¿Venezuela se puede convertir en un Vietnam para Estados Unidos? Vamos a ver, si interviene, primero insisto, si hay una intervención militar, si hay una intervención militar, la intervención militar el grueso la van a llevar los colombianos, que tienen un ejército de primer nivel, que lleva 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra los narcos, y son de primera, y también intervendrían naturalmente probablemente la 101 aerotransportada que está en Forbrac, que en cuatro horas estaría sobre Venezuela, y los marines. Ya me explicará usted, ya me explicará usted, don Jesús, cómo esta chusma armada que tiene con Kalashnikov, que tiene Maduro, que son como los mosos, más o menos, enfrentados a la Guardia Civil, le van a durar lo que le van a durar esos al ejército colombiano, a los marines o a la 101 aerotransportada, pues le van a durar dos segundos, porque además hay una cosa, no combatirían, es decir, en el momento en que el ejército venezolano se viera enfrentado a otro ejército, como puede ser el colombiano, o a los marines, o a los paracaidistas de la 101, tirarían las armas, que es lo que están deseando hacer, no porque sean cobardes, sino porque es lo que están deseando hacer, y harían lo que no han hecho, pegarle cuatro tiros a los generales narcos.